Las autoridades en el Valle del Cauca están investigando el homicidio de un líder social en Huacarí, sería el primer asesinato en contra de esta población en el departamento. También es noticia que a partir de mañana Avianca va a dejar de operar en el aeropuerto La Nubia de Manizales, una determinación que obviamente afecta a centenares de viajeros en esta ciudad. Juan David Valencia Este domingo 13 de febrero, la aerolínea Avianca dejará de operar en el aeropuerto La Nubia de la capital de Caldas, en la ruta Manizales-Bogotá-Manizales. Esto como parte del plan de reestructuración que vive la empresa de aviación comercial y que comprende el retiro de los aviones ATR 42 y 74. Juan Martín Zuluaga, tobón gerente de Inficaldas, entidad que administra el aeropuerto, explicó que en un trabajo conjunto con la aeronáutica civil se gestiona la incorporación de una nueva aerolínea que amplíe la oferta y las rutas desde La Nubia hacia otras ciudades del país. Con esta determinación, Manizales pierde entre cuatro y cinco frecuencias diarias que Avianca prestaba en Manizales hacia Bogotá. 15 miembros de la banda criminal Los Costeños en Barranquilla fueron judicializados por delitos de homicidio y también extorsión cometidos en el área metropolitana. Un duro golpe a la criminalidad dio en las últimas horas un juez de Barranquilla tras judicializar a un total de 15 presuntos miembros de la banda criminal Los Costeños por los delitos de homicidio, extorsión y concierto para delinquir. El material probatorio permitió determinar que las víctimas, ubicadas en sectores como El Pueblito, Los Ángeles, Los Olivos, La Pradera y sus alrededores, eran obligados a pagar cuotas extorsivas a los procesados a cambio de no atentar contra sus vidas o sus negocios. En el marco de la indagación se evidenció además que la banda venía recibiendo órdenes de Juan Camilo Estrada, alias El Mariposa o El Chacal, quien se encuentra recluido desde el año 2017 en un establecimiento carcelario. En paro se declaró el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenaventura debido a que la alcaldía no les ha transferido los recursos que les adeudan. Lina Hernández El Cuerpo de Bomberos de Buenaventura denunció de manera pública demoras en el pago de sus acreencias y se declararon fuera de servicio hasta que la administración no les transfiera la totalidad del pago que les ha deudan. Las directivas bomberíles advirtieron que no tienen cómo atender las diversas emergencias que se registran en la ciudad. Al mismo tiempo denunciaron que varias de sus unidades no cuentan con la seguridad social, lo que hace que expongan su vida sin un seguro. Otra vez se realizaron caravanas de motociclistas en Bucaramanga que dejaron personas capturadas y motos inmovilizadas. Ingrid Jaimes Las autoridades realizaron varias capturas e inmovilizaron a 30 motos durante las caravanas desarrolladas en Bucaramanga. Según informó la policía, estas caravanas ocasionaron congestión vehicular, así como desórdenes en las vías, porque los motociclistas realizaron maniobras peligrosas arriesgando su vida y las de los demás conductores de vehículos, quienes reclamaron más controles para evitar que se siga presentando esta situación en las vías de la ciudad. Esta y más información en rcnradio.com